Cualquier cambio que se produzca en cualquier órgano puede tener repercusiones negativas sobre el cerebro. Por lo tanto, cuando se produce un mal funcionamiento en un órgano periférico, por ejemplo el tejido adiposo, eso va a tener repercusiones negativas sobre el cerebro. Hay elementos relacionados con el estilo de vida que tienen un impacto mayor que otros, por ejemplo una mala alimentación, una vida sedentaria, fumar, beber, todo eso combinado tiene efectos muy negativos sobre todo el organismo y por supuesto sobre el cerebro. El objetivo de nuestra investigación es evaluar en qué medida el llevar un estilo de vida saludable puede proteger el cerebro del envejecimiento. Para llevar a cabo este trabajo hemos recogido una gran cantidad de datos y para poder estudiar cómo todo esto se relaciona con los cambios que se producen en la estructura y en la función del cerebro, utilizamos la resonancia magnética. Es una técnica no invasiva y podemos obtener una gran cantidad de información. Evaluar, por ejemplo, cuán buena es la comunicación entre diferentes regiones del cerebro. Si una región está más o menos activada o daños que se producen en los cuerpos de las neuronas, que serían como los núcleos de población en un país, pero también daños que se producen en los axones, que son las vías que permiten que dos neuronas o que muchos grupos de neuronas se comuniquen entre sí, que serían como las carreteras. Igual que en un país tenemos carreteras rápidas, como las autopistas, también tenemos carreteras estrechas y cortitas, como las que unen núcleos de población más pequeños. En el cerebro ocurre exactamente lo mismo. Con el envejecimiento son estas vías más largas las que se ven más afectadas. Si yo tengo un circuito alterado y tengo reserva cognitiva, puedo utilizar un circuito diferente para cumplir exactamente la misma función. Cuanto más tiempo dedicamos a nuestra formación, más reserva cognitiva. Cuanto más estimulante es nuestro trabajo, que no estresante, más reserva cognitiva. Cuanto más amplio es el círculo de personas con las que nos relacionamos de forma personal, más reserva cognitiva. Yo creo que hace unos años, hace 20 o 30 años, cuando pensábamos en las personas mayores, pensábamos en enfermedades. Ahora el objetivo es otro. El objetivo es prevenir. No necesariamente envejecer significa tener pérdida de salud. Hay gente que planifica viajes al extranjero, hay gente que inicia proyectos que no ha podido desarrollar cuando estaban trabajando, cuando tenían una familia. Y ahora es el momento. En este proyecto de investigación nos hemos unido tres grupos que se localizan en diferentes regiones de España y de Portugal. El hecho de haber podido trabajar con personas mayores procedentes de diferentes regiones nos ha proporcionado variabilidad, diversidad.